Muy bien, el Mapuchito Noticias, tiempo a hablar con la dirigente de UNTER, Sandra Escheroni. Sandra, gracias por atendernos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo también a toda la audiencia. Bueno, antes de ir al tema que nos convoca, humildemente desde nuestro lugar de trabajo queremos expresar nuestra solidaridad por el mal momento vivido hoy en el Consejo de Educación. Nadie merece ser atendido bajo ningún punto de vista en la forma que lo hicieron con ustedes. Bueno, yo la verdad que te lo agradezco y a través tuyo agradecer a toda la prensa porque han estado también comunicándose, acompañándonos durante todo ese proceso que es tan complejo, tan difícil de nuestro conflicto. Y bueno, también hoy se han comunicado solidarizándose con nosotros y nosotras. Así que bueno, aprovechar esta oportunidad para agradecerle a toda la prensa. Sandra, ¿cuál es la evaluación a esta altura de la noche de lo vivido hasta el día de hoy donde, por ejemplo, la mesa de la función pública se pasó para la semana que viene con lo cual también uno estima que la instancia de negociación con ustedes se va a estirar? Bueno, nosotros ya hoy fuimos convocados a paritaria para el día martes después de culminada a las 48 horas de paro. Tenemos paritaria el día martes a las 10 de la mañana y entiendo que, bueno, la función pública también ese día va a estar reunida. ¿Esto indica que ustedes las medias fuerzas las van a llevar adelante? Sí, totalmente. Nosotros y nosotras teníamos 48 horas de paro que había definido el Congreso que se realizó en Villa Regina y que suspendimos por la conciliación obligatoria. Nosotros y nosotras entendíamos que debíamos ajustarnos a las generales de la ley, respetar esa conciliación obligatoria y bajo ningún punto de vista poner en riesgo la organización gremial por cualquier tipo de sanciones ante una definición de no respetarla. Por eso es que molestó tanto y generó tanta reacción en los trabajadores y trabajadoras de la educación cuando el propio gobierno, que es el que nos convoca a una conciliación obligatoria, no cumple con esa conciliación y no retrotrae la situación al inicio del conflicto efectuando los descuentos de los días de paro. ¿Hay alguna novedad con respecto al tema de los descuentos? Lo que te puedo decir, nosotros esperábamos el día de hoy para fehacientemente corroborar esta situación y la verdad que además de haber hecho el descuento de días de paro que nosotros siempre hemos planteado que no corresponde, que se vulnera el derecho a huelga, además de eso hubo un descuento indiscriminado y a mansalva, a todo el mundo, compañeros, compañeras que estaban con licencia médica, compañeras que estaban con licencia por maternidad, a todo el mundo se le descontó sin un parámetro, cifras descomunales que no tienen relación con el salario. Así que licencias gremiales también, así que se han vulnerado las licencias que nos ampara a quienes estamos en representación gremial. Así que bueno, toda esta cuestión la verdad que se le fue de las manos, entendemos que se han equivocado el camino, la salida es el diálogo, la salida es una propuesta salarial, nunca puede ser el amedrentamiento, la sanción, esa no es la salida. La gobernadora días pasados dejó entrever varias cuestiones, por un lado dijo que hay un 50% de trabajadores de la educación que son idóneos, que la paritaria tenía que tener 10 días para convocar a los equipos de trabajo del gobierno y de UNTER para profundizar las tareas vinculadas a la cuestión educativa. ¿Cómo han tomado ustedes esa situación? Bueno, la verdad es que a uno a veces le cuesta creer que la gobernadora sea docente y que haya pasado en alguna instancia por la UNTER. Si esa es la situación, creo que lo primero que tendría que ser el gobierno de la provincia es revisar cuáles son sus políticas, porque aquí lo que está faltando es una política de formación docente. Tendría que ser a través de los institutos de formación que tenemos en la provincia y elaborar propuestas para las y los trabajadores y trabajadoras de la educación. Con decirte que nosotros hace años que venimos planteando desde el sindicato porque entendemos la importancia que tiene la formación docente, programas de formación para distintos sectores. Hemos hecho para los compañeros y compañeras MEP que se desempeñan en las escuelas técnicas. Hoy se está llevando adelante una instancia de formación para los referentes TIC de la provincia. También todo lo que hemos pedido. Y en paritaria hay un acuerdo a pedido de UNTER de hacer una formación para idóneos e idóneas para que tengan más herramientas al momento de hacer su trabajo, de llevar adelante el proceso educativo. Hay un compromiso. Debieron haber empezado este proceso en marzo. Bueno, a la fecha todavía no se empezó. Entonces primero lo que hay que hacer es revisar porque en la provincia de Río Negro no tenemos propuestas de formación que tienen que ser gratuitas y en ejercicio para poder los trabajadores y trabajadoras acceder. Sandra, ¿cómo impacta este conflicto de estos días en el marco de la interna de la UNTA? Porque algunos dicen que el gobierno se ha metido de lleno en esta interna. ¿Ustedes lo consideran que es así? A ver, yo no hablo de internas en la UNTA. Lo que digo es que al interior de la organización gremial, quien conoce el funcionamiento de la UNTA sabe que dentro de la UNTA hay distintas agrupaciones políticos sindicales que tienen distintas miradas sobre el conflicto, sobre temáticas. Y lo rico que tiene la UNTA es que todas estas agrupaciones internas participan de los debates, participan de distintas instancias de discusión, de definición, que hace que la UNTA pueda avanzar en definiciones de conjunto. Algunas serán lo que uno piensa y otras lo que piensa el otro compañero o compañera que tenés sentado al lado. Así que lo que yo siempre digo es que al interior de la UNTA lo que hay son debates internos, muy fuertes debates internos, con diferencias políticas ideológicas, pero lo que se resuelve en UNTA siempre refleja al conjunto. Finalmente, ¿se ratifican las medidas de fuerza de 48 horas y movilizan mañana en Viedma? Sí, sí. Las 48 horas serían el día de mañana viernes y el día lunes. Y en el día de mañana se van a llevar adelante movilizaciones regionales. Una es acá en Viedma, la otra es en Fisque Menúco Roca, otra en la zona de Valle Medio Chuele y en Bariloche. ¿Y la de Viedma dónde comenzará? En la Plaza San Martín a las 10 horas. ¿Directamente en la zona de la plaza? Sí, ahí nos vamos a concentrar. ¿Y después van a recorrer algunas arterias de la ciudad? Sí, seguramente el recorrido lo define la seccional. Vamos a ir pasando por los distintos edificios que tienen que ver con la actividad nuestra docente. Así que bueno, esa es la actividad que tenemos pensada para mañana. Así que seguramente será 25 de mayo, Buenos Aires, Álvaro Barros va a retomar por Roca a Plaza San Martín. Sí, el recorrido exacto no lo tengo, pero bueno, vamos a apostar. Es más o menos así casi siempre. Es lo que hacemos habitualmente. Claro. Sandra, gracias por atendernos. No, por favor. Un abrazo. Un abrazo. Que esté muy bien. Hasta pronto. Gracias. Muy bien, así conversábamos con la dirigente de UNTA, la secretaria general Sandra Echeroni, quien confirmó las medidas de fuerza y también la movilización de mañana en distintos puntos de la provincia, entre ellos Viedma. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455 Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones.